Hola Geeks, el día de hoy vamos a revisar el Upgrade Kit elaborado por AJ Customs para la figura de Cell Primera Forma o Cell Imperfecto. Si quieren contactarlo, acá les dejo todos los datos necesarios. Bien, acá tenemos el Pack u Upgrade Kit que viene empacado en esta espuma, muy profesional, incluso recortado a la medida. Vemos las piezas. Y de entrada, el material se siente muy bueno, excelente calidad, duro, muy bien al tacto, no se siente un plástico suave o algo por el estilo. Acá podemos ver los orificios donde se insertan o embonan las piezas de Cell. El pintado está excelente, todo eso está en relieve. Sería la parte baja de las piernas. Y ahora vamos a ver los muslos. Lo mismo, mucha calidad en el plástico, una pintura excelente. Y volvemos los detalles en negro, en relieve, así como la parte de abajo. Y ahora vamos a ver a nuestra figura de Cell y qué tanto cambiaría una vez pongamos los accesorios. Porque, por supuesto, vamos a ver cómo ponerlos y el resultado final. Acá vemos que la pieza sí está notablemente más grande. Y en cuanto al trabajo de pintura, vemos que Cell tiene un acabado glossy o brillante. Mientras que el custom o la pieza custom de AJ tiene un acabado mate. Así que sí hace un poco de contraste. Aunque siendo honestos, nunca me ha parecido demasiado molesto el combinar tonos glossy con mate. Pero bueno, eso es gusto personal. Y ahora vamos a ver la parte baja. Y acá sí es un buen tramo de altura el que va a aumentar nuestro Cell. Algo necesario ya que una de las quejas más recurrentes era lo pequeño que estaba. Antes de regresar a las modificaciones, quiero mostrarles rápidamente el cómo se compara Cell con distintas figuras de S.H. Figures. Para posteriormente ver el resultado final y qué tanto creció. Y acá tenemos a Cell comparado con distintos personajes relevantes del universo de Dragon Ball. Y como podemos observar, es notablemente más alto que todas estas figuras. Sin embargo, en el mundo de Dragon Ball, Cell en su primera forma es groseramente alto. Y si bien esta figura no se ve nada mal, es un hecho que no tiene la escala correcta. Es por ello que ahora procederemos a realizar la modificación y ver qué tan bien queda. Quiero mostrarles el procedimiento para poder retirar las piezas de Cell. Sin embargo, quiero dejar en claro algo. Nunca, pero nunca, nunca, jamás, jamás se les ocurra jalar una pieza al ahí se va. Y es que si bien algunas partes están realizadas en tal forma de que puedan hacerlo sin tanto detalle como manos o cabezas, hay otras que en definitiva no, y si ejercemos demasiada fuerza, terminaremos rompiéndolas. Tal es el caso de las piernas de Cell que, como no fueron diseñadas para sacarse como tal, es mejor realizar el famoso calentamiento de piezas. Eso se hace de dos formas, ya sea con agua caliente o utilizando una sopladora de aire caliente. Yo utilizaré la sopladora ya que es lo más sencillo sobre todo para demostrar en video, pero les explicaré rápidamente cómo es el método del agua. Bueno, agarran una copa, una taza, un vaso, la calientan en el microondas por aproximadamente uno a dos minutos, o bien la hierven un poco pero que no llegue al punto de ebullición, simplemente que esté caliente. Posteriormente insertarán la pieza que van a retirar o la pieza que quieren, en este caso las piernas de Cell, por aproximadamente unos 30 segundos, incluso 20. Una vez que esté la pieza floja o suave, pueden jalar para poder retirarlo. Ahora les demostraré en la práctica el cómo se hace utilizando la sopladora. ¡Gracias! 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 Acá tenemos a Cell completamente desarmado. Y para volver a armarlo, ahora con las piezas nuevas, es necesario volver a usar nuestra sopladora o agua caliente para aflojarlo todo. Iniciamos ensamblando los pies con las pantorrillas. Y para ello, además del orificio enorme que tenemos en el medio, tenemos un pequeño espacio que sobresale, donde tenemos que encajar esta sección, que igual sobresale en la articulación. Ahora, repetimos el mismo procedimiento con el otro extremo. Una vez que conectamos pies y pantorrillas, procedemos a conectar estas piezas con las articulaciones de rodilla. Vemos que tiene un identificador de R y L para right y left o derecha e izquierda. Y lo mismo se repite en las piezas de AJ. Acá vemos L, L. Y como vemos, sobra un espacio. Esto porque no termina de encajar, tenemos que calentar ambas para realizar un embone correcto. Lo que buscamos es calentar lo suficiente las piezas para embonar hasta el fondo y no exista una separación visible entre la articulación y la parte baja de la pierna. Una vez terminamos de insertar estas piezas, procedemos ahora con el musdo. Y al igual que con la pantorrilla, tenemos un identificador de lado. Vemos una L que se inserta en el lado L de C. Si intentamos hacerlo a la fuerza nada más, vamos a ver que el agarre no va a ser del todo bueno. Ya que al igual que con la pantorrilla, se va a ver un pequeño gap y no va a haber embonado por completo. Así que una vez más, tenemos que requerir nuestra sopladora de aire caliente. Y ahora que tenemos nuestras piernas completas, pasamos a la última parte. Terminar de armar nuestro Cell Imperfecto. Para ello, utilizaremos por última vez nuestra secadora o calentadora. Y por último, procedemos a insertar las piezas en Cell. Antes de hablar del resultado final, volvemos a compararlo con los mismos personajes de Dragon Ball. Y tal y como vemos, el cambio en la escala es notable. Viéndose mucho más grande y amenazante. Y por si quieren saber qué tanta diferencia hay en centímetros, les dejo acá una comparativa de ambos antes y después del cambio. Ahora sí, es hora de dar mi opinión con respecto a este kit. Y como mencioné desde el inicio, no sentía completamente necesario el hecho de aumentar a altura la figura de Cell. Lo digo específicamente porque el lanzamiento como tal me gustaba tanto en lo estético como en el tamaño. Obviamente no estaba a escala, estaba más bajo de lo que debería. Sin embargo, se veía bien y hacía buena sinergia con el resto de la colección. Pero una vez tuve estas piezas, las armé, de verdad me di cuenta que está increíble y lo hace ver mucho mejor. Cuando vi las imágenes en Facebook, me tenté. Y dije, vamos a darle una oportunidad. Pero de verdad, una vez las armé, quedó increíble. Y es que vamos a ver la comparación con Android 17. La diferencia lo hace ver brutal en compañía de los androides. Miren nomás qué belleza, además de verse imponente. Hablemos de otros puntos como por ejemplo la pintura. Mencioné al inicio que era una tonalidad mate que contrastaba con el glossy o brilloso del cuerpo. Como pueden ver, no está del todo mate, pero en definitiva sí hay una diferencia de color. Esto es más apreciable en la sección de la rodilla con la parte baja. Tenemos una tonalidad un tanto distinta de verde, pero no demasiado. Y lo que sí diferencia es el brillo de la pieza de la rodilla. El verde bajo es un match, diría yo, perfecto. De nuevo, con la única diferencia siendo el brillo. Pero de verdad, no es para nada algo molesto. Y la pieza se sigue viendo muy bien en conjunto. Creo yo que si no lo menciono, es prácticamente imperceptible. Acá lo vemos de espaldas. Vemos que acá no tiene detallado, pero es completamente normal, no se asusten. De hecho, la pieza original así está, así es el diseño de Cell. Lo digo más que nada para aclarar. Bueno, el trabajazo que tiene en el relieve. Miren nomás. Increíble se ve. Hablando de las articulaciones, no tiene un solo punto limitado. Vemos que mantiene un excelente rango, pateando. Doblando la rodilla. Moviendo el pie. El único punto, pero no estoy 100% seguro que esté limitado, sería al abrir el split. Debido al diseño de las secciones más abiertas. Ya que sí son más grandes que el diseño original. Pero no es como que Cell va a estar haciendo splits en el campo de batalla. Así que para nada me molesta. Otro punto a considerar es que leí, sobre todo comentarios, que en fotografías se veía desproporcionado. Y siendo honestos, no es el caso. Aprecimos un poco el diseño de Cell. Recordemos que en su primera forma no era como tal un personaje robusto. Era de hecho flaco y alargado. El lanzamiento original sí se veía un poco alargado, pero se mantenía hasta cierto punto regular. Ya que las piernas no estaban lo suficientemente largas. Pero con este cambio en el kit, le da esa apariencia alargada. Y debido a lo abultado que tiene el torso, mantiene una sinergia perfecta y lo hace ver excelente. Por si no he notado, me encantó el cambio. Estoy alucinado porque una pieza que de por sí me gustaba, ya que siempre fui fan de este lanzamiento, me terminó gustando aún más. Por último, el punto más importante para muchos, el qué tan complicado es montar este set. Yo sé que existe miedo al momento de desarmar figuras de acción, sobre todo con piezas que no están hechas para ser desarmadas. Como prácticamente toda la sección inferior de Cell. Pero bueno, siendo específicos, lo más complicado fue retirar los pies. Ya que la pieza azul que se inserta en la parte baja, que va en específico acá, sí está un poco complicada de retirar, ya que debemos utilizar alguna pinza para hacer palanca. Obviamente con la pieza bien caliente para que salga. Posteriormente la rodilla fue muy sencillo, únicamente calientas la pieza, jalas, lo mismo que la sección de arriba. Y el insertarlo únicamente es calentar y ver que embone correctamente. Algo que me pasó es que en la sección de la rodilla, sobre todo, quedaba un poco salido porque no estaba poniendo la fuerza necesaria. Lo hice con un poco de miedo, pero en realidad sí le puse fuerza al final, embonó perfectamente y no causó un solo detalle. Ahora, ¿qué tan complicado es? Si siguen el canal, me conocen o alguna vez han hablado conmigo con respecto a las modificaciones, sabrán que digo, tengo manos de estómago. Y odio hacer customs, odio armar legos, megaconstructs, lo que sea que tenga que ver con manualidades, soy pésimo. Pero este Cell era un cambio que quería darle una oportunidad y me resultó muy sencillo. No me compliqué la vida, no lo sentí complejo, no sentí que fuera a dañar mi pieza. Para algo fácil, que totalmente vale la pena. Y bueno, Geeks, esto ha sido todo por el video review y tutorial del Upgrade Kit para Cell Imperfecto elaborado por AJ Custom. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció. ¿Creen que hace un verdadero cambio en Cell y sobre todo, ¿valdrá la pena la compra? Para mí, es un total sí. Y no olviden que si quieren el suyo, pueden contactar a AJ en Facebook. Les dejo sus redes sociales. ¡Hasta luego!